¿Dónde está la nena que quiere sateo, 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 sateo? Y aunque andamos fina, hoy quiero perreo, 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 perreo Nalga pa' aquí, nalga pa' allá, tra, 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 tra Nalga pa' aquí, nalga pa' allá, tra, 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 tra Desorden, desorden, no quiero que se me comporten Desorden, desorden, si van a hacer algo, la misión aborten Perreo supremo, nivel de tu culo, extremo Mo, ni, aquí tenemos, y lo que no existe, lo hacemos Esta jefa fina dice presente, si es par de peluques de frente Reunión de culo, lo que da cálculo, detrás de estas nalgas, todos estos papichulos De botellas, traje un container, ya están aquí para todas mis partners Perreo y vestido, oliendo a designer, mis piernas brillando como mi Black Diner Esta noche me voy pa' la calle, a ti no te doy tantos detalles Pero mi nena sabe la hora, el lugar no me falle en mí No andamos buscando un sugar daddy, si estamos piloteando un Bugatti Y cada vez que yo llego al party, tú sabes Lo muevo to the left, lo muevo to the right No me gusta tu taste, papi no eres mi size Donde están las nenas que quieren sateo, 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 sateo Y aunque andamos sin nada, hoy quiero perreo, 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 perreo Nalga pa' aquí, nalga pa' allá, tra, 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 tra Nalga pa' aquí, nalga pa' allá y tra, 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 tra Desorden, desorden, no quiero que se me comporten Desorden, desorden, si van a hacer algo, la misión a borden No quiero un perreo que me haga perder el caché Quitarme las tacas, Dolce, la botella de vino, che, balde el corchet Después de tres más, ¿quién guía la Porsche? Son más de las doce y empieza el perreo afincado Tu jevo está medio picao, yo que estoy soltera No respeto el hombre casado y esta noche el seré lo indicado Que puede pasar, que rompamos, rompamos, hasta que salga el sol No nos vamos, levanten la copa, por las envidiosas brindamos No llegan acá donde estamos Salimos fresh, muy cute, mire el diseño de mi pedicure Que lo combino con el manicure, estamos puetas pa'l revoluc No me eches la culpa, culpa al Grey Goose Las boobies rebotan, rebotan, andamos mamotas, rebotas Somos la banda subiendo la nota, a mí una 6-9 no me salga Súbete al pádel y va a choca con la versión femenina del pádel Creamos la ola juntita o sola, todas somos una Le pregunto ahora ¿Dónde está la nena que quiere sateo, 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 sateo? Y aunque andamos fina, oyeron perreo, 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 perreo Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Desorden, desorden, no quiero que se me comporten Desorden, desorden, si van a hacer algo la misión aborten Nalga pa' allá Nalga pa' allá Dime lo caso Pariari La Duraka Dino Records ¿Cómo fue? ¿Ya? Nalga pa' allá Si van a hacer algo la misión aborten Chacé La 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 What chú going to do Chacé 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 Chac Chacón Chacón Chacó Chacón